Hola a todos. Presentamos un vídeo sobre espacios vectoriales de matrices. Se trata de demostrar que un conjunto de matrices es base del espacio vectorial de las matrices 2x2 y entonces que calculemos las coordenadas de una matriz respecto de esa base y la expresión matricial de una matriz de la cual conocemos las coordenadas respecto de la base. Razonaremos igual que en Rn, pero dado que aquí trabajamos con objetos diferentes, he grabado este vídeo para que no exista ninguna duda. Pues nos ponemos ya con el ejercicio. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Consideremos el espacio vectorial M2x2. Este conjunto está formado por las matrices 2x2 con elementos en R y tiene estructura de respacio vectorial. Nos piden que demostremos que en este espacio vectorial el conjunto B de matrices 2x2 que aparece en pantalla es una base y que calculemos las coordenadas de la matriz A que aparece en pantalla respecto de esa base B y también que obtengamos la expresión matricial de la matriz M que viene dada por las coordenadas de esta respecto de la base B. Entonces lo primero, demostrar que es una base, va a ser suficiente con demostrar que es un sistema libre, porque tenemos que B tiene cuatro elementos y la dimensión del espacio vectorial X4. Bueno, demostramos que es un sistema libre y para demostrar que es un sistema libre nos consideramos una combinación lineal de esas matrices igualada a cero y veamos que los escalares son cero. Hemos puesto los escalares alfa, beta, gamma, delta. Esto lo igualamos a cero, 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 cero. Ya sabéis que aquí queremos demostrar si alfa igual a beta, igual a gamma, igual a delta, igual a cero necesariamente. Entonces desarrollamos esto que tenemos aquí, pues alfa por la primera matriz, eso nos queda, alfa por todos sus elementos, alfa menos alfa menos alfa, cero, más beta por uno, cero, 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 componentes correspondientes, obtenemos el elemento 1,1, sería alfa más beta más gamma más delta, el elemento 1,2, menos alfa menos delta, el elemento 2,1, menos alfa menos beta, finalmente el elemento 2,2, 0, más 0, más 0, más delta, más delta. Entonces en esta cadena de igualdades igualamos la primera matriz y la última, igualamos componente a componente y obtenemos un sistema de ecuaciones. Tendríamos la primera componente, el elemento 1,1, igual a 0, alfa más beta más gamma más delta, es igual a 0, igualamos los elementos 1,2, tendríamos menos alfa menos delta es igual a 0, igualamos los elementos 2,1, menos alfa menos beta es igual a 0, igualamos los elementos 2,2, delta igual a 0. Ya tenemos delta igual a 0. Entonces de la segunda ecuación tenemos que menos alfa menos delta que es 0 es igual a 0, luego menos alfa es igual a 0, y entonces alfa es igual a 0. Como alfa es igual a 0, de la tercera ecuación tenemos que menos alfa que es 0, menos beta es igual a 0, luego menos beta es igual a 0, y entonces beta es igual a menos 0 que es 0. Sustituyendo que alfa es 0, que beta es 0, que delta es 0 arriba, tenemos 0, más 0, más gamma, más delta que es 0, igual a 0, luego gamma igual a 0. Así hemos demostrado que alfa es igual a 0, que beta es igual a 0, que gamma es igual a 0 y que delta es igual a 0. Por lo tanto hemos obtenido que B es un sistema libre. Porque si tenemos una combinación lineal de los vectores de la base B igual a 0, pues automáticamente los escalares son 0. Entonces vamos a ponerlo ahí arriba, borro todo esto, lo ponemos, B es sistema libre, es un sistema libre, pero B tiene cuatro elementos. Y tenemos que la dimensión de ese espacio vectorial M2 por 2 siempre es el producto de eso que tenemos ahí en el subíndice, pues se multiplican 2 por 2, que te quedan 4. Bueno, es consecuencia de que una base de M2 por 2 sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esas cuatro matrices, ¿vale? Tenemos cuatro matrices, que es una base, se puede considerar como la base canónica de M2 por 2. Bueno, en definitiva, tenemos un sistema libre que tiene tantos vectores como una base. El sistema libre estaría contenido en una base, pero la base tiene cuatro elementos, el sistema libre tiene cuatro elementos, luego ese sistema libre coincide con la base, por lo tanto es una base. Obtenemos que B es base de M2 por 2, y como muchísimas veces, pues no hace falta demostrar que es un sistema generador. Entonces, genial, como ya tenemos una base, pues podemos obtener coordenadas de vectores, en este caso matrices, tenemos un espacio vectorial de matrices. Entonces, en primer lugar, pues nos piden que calculemos las coordenadas de la matriz A, 2, 0, menos 2, menos 1, respecto a la base B, entonces escribimos esa matriz como combinación lineal de la base B, 2, 0, menos 2, menos 1, como combinación lineal, pues lo mismo que hemos puesto antes, los vectores de la base B. Entonces, desarrollamos aquí, como hemos hecho antes, multiplicamos alfa por la primera matriz, beta por la segunda, gama por la tercera, delta por la cuarta, y sumamos los elementos correspondientes, y esto nos queda como antes. Entonces, ahora igualamos la primera y la última matriz, esas matrices son iguales, luego coinciden sus elementos, y entonces igualando los elementos correspondientes obtenemos un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, abajo ya tenemos que delta es igual a menos 1, sustituimos en la segunda ecuación, menos alfa menos delta, que es menos 1, sería igual a 0, luego menos alfa más 1 es igual a 0, entonces pasamos el alfa, si quieres a la parte derecha, 1 sería igual a alfa, entonces el valor de alfa lo sustituimos en la tercera ecuación, tendremos menos alfa, que es 1 menos beta, es igual a menos 2, vamos a pasar el menos 2 a la parte izquierda, y el menos beta a la parte derecha, tendríamos menos 1 más 2, sería igual a beta, y entonces beta sería igual, menos 1 más 2, te queda 1. Sustituimos esos valores de alfa, beta y delta en la primera ecuación, y tendríamos alfa, que es 1, ahora más beta, que es 1, más gamma, que no lo sabemos todavía, y ahora más delta, que es menos 1, esto sería igual a 2, arriba tenemos este 1, por ejemplo, con este menos 1 se va, 1 más gamma, es igual a 2, luego gamma sería igual a 2 menos 1, que te queda 1, y entonces, pues hemos obtenido alfa, beta, gamma y delta, que son las coordenadas de la matriz 2, 0, menos 2, menos 1, respecto de la base B, las coordenadas de la matriz A respecto de la base B, son ese alfa, beta, gamma, delta, entonces si quieres lo ponemos aquí, A sería, pues ponemos ahí las coordenadas, alfa, beta, gamma y delta en ese orden, 1, 1, 1, menos 1. Y aquí, pues respecto de la base B, lo ponemos así, si no usas esa notación, pues lo pones en la notación que uses, y si no usas ninguna notación, pues simplemente se escriben las coordenadas de A respecto de la base B, son 1, 1, 1, menos 1, separado entre comas, sin paréntesis ni nada, y ya está. Perfecto, pues ahí tendríamos eso, las coordenadas de A respecto de la base B, y vamos a lo último, que es la expresión matricial de M, entonces borro lo de abajo, si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro, entonces tenemos que M, pues sus coordenadas respecto de la base B, son 1, menos 1, 0, menos 1, sub B, esto significa que si yo expreso M como combinación lineal de la base B, los escalales son eso que he puesto ahí, así, o sea que esto sería, pues 1 por la primera matriz de la base B, más menos 1, por la segunda matriz de la base B, más 0, por la tercera matriz de la base B, eso va a dar 0, o sea la matriz 0, más menos 1, por la cuarta matriz de la base B, hay que hacer esta operación, entonces esto nos quedaría, bueno, 1 por la primera matriz, es esa matriz, ahora, más menos 1, por esta matriz, pues cambiamos el signo de todos los elementos, sería multiplicar menos 1 por todos sus elementos, menos 1, 0, 1, 0, más 0, por la tercera matriz, pues eso te queda la matriz nula, y ahora, más menos 1 por la última matriz, pues menos 1 por cada uno de los elementos de esa matriz, luego cambiamos el signo de cada uno de esos elementos, entonces aquí sumamos elemento, elemento, el elemento 1, 1, 1, más menos 1, que te queda 0, menos 1, menos 1, el elemento 1, 2, menos 1, más 0, más 1, eso te queda 0, el elemento 2, 1, menos 1, más 1, es 0, más 0, 0, y el elemento 2, 2, 0, más 0, más menos 1, que te queda menos 1, y entonces obtenemos que la expresión como matriz de M, pues sería eso, menos 1, 0, 0, menos 1, tal cual, y con esto, pues hemos dado respuesta a todo lo que nos pedían en este ejercicio.